Música Candidatas, ahora continuamos con el segundo grupo que falta por conocer qué estado representará Ahora sí, conoceremos el nombre del estado de manera oficial Volvemos a invitar al Senado a Darwin Guerra, Presidenta de la Organización y nuestra modelo invitada también sea Preti Venezuela Mundo 2018 Quien estarán al encargado de colocar las bandas oficiales de cada obra de los candidatos en la categoría juvenil, Petit y Lid Música Recibimos a la primera Petit Duras Casoto Ella es el nuevo honor de representar este año a Amazonos Aplausos Quien será la encargado de representar al Estado Aragua A ver, no, déjenme un plazo de público Aplausos Con Maragua, recibimos a Stephanie Altamilanga Aplausos Con Marinas, recibimos a Aila Ávila Aplausos Ella será la encargada de representar al Estado Aragua Norte Público Conayla recibimos a Omaris Morales Ella será Distrito Rehabitado Como madres recibimos a María Muchacho Y ya nos presentará a Cuárico Conayla recibimos a Nairomar Campos Ella será Miranda Aplausos 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 Conayla Conayla recibimos a Kelita Pérez Y ya es Parcas Aplausos 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 María Obrera, que la respuesta. María Obrera representará al Estado Amazonas. ¡Aplausos para Amazonas! Con María recibimos a Anel Cárdenas. Ella representará al Estado Périda. ¡Aplausos para Amazonas! Ahora representamos a Anel Cárdenas Ignorelli. ¡Aplausos para Amazonas! Ella será... ¡Mía Andal! ¡Aplausos para Amazonas! ¡Aplausos para Amazonas! ¡Aplausos para Amazonas! ¡Aplausos para Amazonas! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí presente gracias por apoyar a todos sus hijas y al talento venezolano que tengan feliz tarde gracias a todos gracias a todos gracias a todos y gracias a todos